A la reina se le advirtió que no puede tener un espectáculo secundario de Harry y Meghan en sus celebraciones del jubileo de Platino porque crearía resentimiento entre otros miembros de la familia real. La comentarista real Camilla Tomain y dijo que era importante que el duque y la duquesa de Sussex no quitaran el protagonismo a los miembros que trabajan de la familia, incluida la princesa Ana, el duque y la duquesa de Cambridge y el conde y la condesa de Wessex. Ella dijo que era importante que las celebraciones del próximo mes fueran sobre la reina. Hablando con The Telegraph puedes incluir a los Sussex pero no quieres algún tipo de espectáculo paralelo de Harry y Meghan cuando el evento principal debe ser HMQ de Queen e igualmente habrá otros miembros de la familia real que son todavía haciendo la rutina diaria que se resentirá de ser eclipsado por Harry y Meghan. Incluso si no lo admiten, no vas a querer tener gente como la princesa Ana y el conde y la condesa de Wessex, por ejemplo, que día tras día plantan árboles, descubren placas y van a las aperturas de los sobres reales solo para que los medios de comunicación se concentren por completo en Harry y Meghan que no juegan ningún papel en la llamada fa... Sus comentarios se producen antes del jubileo de platino de la reina que tendrá lugar del 2 al 5 de junio, al que Harry y Meghan dijeron que estaban emocionados y honrados de asistir. Pero la pareja no se unirá a la reina en el balcón del palacio de Buckingham porque ese privilegio solo está reservado para los miembros que trabajan en la firma. Esta será la primera vez que la reina conoce a la hija del príncipe.